Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Música Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Tengo que bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Pero se han equivocado No me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Música Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y sufrir no puedo verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Y ahora tienes que creerlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Música 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 Gracias por ver el video